Bueno, yo creo que ya Viviana y Gabriela han dicho lo que es el sentir de todos nosotros, de este trabajo como consejeros en el CEPAD. Estamos muy satisfechos del trabajo, de la comunicación, de todo el apoyo de quienes aquí laboran. Por supuesto que sin ellos todo sería dificilísimo, está muy preparada, muy capaz. Y bueno, pues también a todos los partidos, a sus representantes, a las agrupaciones, todos los que de alguna manera estamos involucrados en esta tarea, que de verdad es apasionante, a nosotros nos tocó un momento pues histórico, un momento de transición y de cambio. Y lo que hemos querido es dejar una labor de trabajo, una pequeña huella en los pocos meses que nos ha tocado estar aquí, pero bueno, pues hacerlo de la mejor manera posible y con la certeza de estar cumpliendo en todo momento con nuestra obligación. Muchas gracias a todos y no solo el privilegio de estar aquí, sino de haberlos conocido a todos ustedes y haber trabajado juntos. Muchas gracias a todos. Gracias, señor Alfonso. De igual manera, como mis compañeras que me apreciaron el uso de la voz, pues agradecer a todos mis compañeros en este pleno, en este consejo, al igual a todos aquellos compañeros que laboran en este concepto estatal electoral, porque son héroes y heroínas anónimas que hacen que la función electoral en este estado se lleve de una manera impecable. Gente que trabajan, que laboran día con día, con la trayera bien puesta de esta institución, a la cual desde mi opinión, pues ahora sí que reconocerles, reconocerles todo su esfuerzo, todo su ánimo, a la cual les agradezco todas sus opiniones, todos sus apoyos. En este tiempo que estuvimos cumpliendo al frente de este organismo electoral, la verdad siempre encontramos los mejores de los ánimos, el mejor de los esfuerzos, y por eso no quería dejar pasar este momento para reconocerles a todos aquellos compañeras y compañeros que colaboran en este organismo electoral. Igual, mis compañeras, agradecer también a los partidos políticos aquí presentes, al igual que pudimos llegar a tener algunas situaciones problemáticas, pero todo fue por el fin y la finalidad de tener un buen desenlace, creo que hasta este momento se ha logrado, y el mejor de los ánimos para todas y todos, y lo digo así que, pues, muchísimas gracias por todo. Gracias, Aponsor. ¿Alguien más, Nacho? Solamente no quisiera ser tan repetitivo, y yo creo que ya mis consejeros que decidieron el comentario, creo que es lo más importante, agradecerles a todo el personal, en todas las comisiones en donde estuve labrando, muchas gracias a todos, a todo el personal aquí del consejo, inclusive a los partidos políticos y agrupaciones, creo que hubo mucha comunicación y creo que se acoyugó para fortalecer, pues, la rendición de cuentas y la transparencia. A mis compañeros consejeros, señor presidente, pues, muchas gracias, llevamos en este efímero paso, por lo más importante que es la amistad, y me refrendo como un servidor de todos ustedes. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos, y pues igualmente que todos mis compañeros, reconocer el trabajo del personal que elabora en los diferentes departamentos del Consejo Estatal Electoral, gente muy preparada y profesional que atinadamente atienden todos los problemas que se presentan en el proceso electoral. Un agradecimiento también a mis compañeros consejeros y, pues, agradecerles los conocimientos que vertieron en las diferentes comisiones en las que estuvimos integrados, y, pues, dejarles también de manifiesto mi amistad, que será perdurable por siempre. Muchísimas gracias también a los representantes de partidos. Bueno, al cabo, ahora casi me he hablado, como el que vendía biblias, ¿verdad? Era un tartamudo que vendía biblias, y las vendía todas. Y entonces, ¿cómo le haces? Dice, es que el que no quiere comprarse la albeo toda. Bueno, este, pero en forma tartamuda, imagínense. Muchísimas gracias a los representantes de los partidos. Considero que, aparte de que estuvimos colaborando aquí en el Pleno como integrantes, pues, considero que, lo que a todos considero mis amigos, no tuvimos así situaciones brispidas en esta etapa, bueno, en las otras etapas que he estado tampoco, pero creo que ahora menos, a lo mejor porque todavía no he iniciado el proceso electoral. Pero les agradezco también los conocimientos que ustedes nos presentaron, nos apoyaron los comentarios, siempre atinados, y que hicimos un equipo en el que todos los comentarios o observaciones que hacían a las actas, a las minutas, a los proyectos y a los acuerdos que presentamos, fueron tomados en cuenta. Y, pues, quiero agradecerles este apoyo y que, pues, les dejamos aquí una institución sólida, muy fuerte, sobre todo por el personal que labora aquí, en el Consejo. Como ya han dicho todos, es bastante, valga el plionasmo, bastante, muy bastante profesionales. Les hemos aprendido todo. Y de manera especial también, a todos mis compañeros consejeros, a Martín Vázquez, por la paciencia que tuvo con todas nuestras interacciones que a veces apresurábamos a que se hiciera de alguna manera y supo mediar y llevar a buen puerto estas actividades del Consejo, que hoy, abruptamente, termina por modificaciones a la Constitución, ya que nosotros debiéramos terminar en el 2017. Muchísimas gracias a todos y a mis compañeros secretarios muy amados. Gracias, sinceramente. Bueno, yo seré contreras, seré contreras a lo que, los que me han precedido y seré reiterativo y no seré breve. Entonces, y seré un poco formalito. De antemano, bueno, quiero agradecer en principio a mis compañeros consejeros y consejeras, a los representantes de los partidos políticos por su paciencia, a los medios de comunicación que también son un, fueron un factor importante en el curso y que son un factor importante en este medio, a los funcionarios del organismo electoral y a todo el personal público en general que nos acompañan en el día de hoy. Todo lo que inicia tiende a concluir y, como yo lo decía el doctor Cosme, derivado de una reciente reforma electoral, los actuales integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estamos por finalizar nuestra gestión para la cual se nos había designado el 8 de enero del presente año y en ese sentido esta es una oportunidad para agradecer de la manera más sincera el esfuerzo decidido en condicional a lo que han hecho para los que han hecho posible que el día de hoy el Consejo sea un organismo confiable y fuerte, ya lo decían los señores consejeros y eso garantiza el cabal cumplimiento de la norma legal y los principios rectores a que estamos sujetos las autoridades electorales y esto viene a fortalecer el trabajo que por más de 20 años se ha realizado en la construcción democrática en el Estado y esto no termina con la reforma sino que esto se recrea se sigue modificando y se seguirá modificando surgirán nuevas reglas se modificarán las instituciones pero siempre se estará recreando esto las experiencias que un servidor se lleva a título profesional y personal son invaluables estas reflejan el tesón y empeño de las actividades que realiza cada uno de los trabajadores de esta institución quiero ser enfático que junto a los ciudadanos comprometidos con la organización y el desarrollo de los comicios son el resultado más tangible y satisfactorio por eso quiero dejarlo constancia quiero dejar constancia de ello también es oportuno para reflexionar acerca del rumbo que habrá que tomar esta institución y en ello es indispensable tomar la vasta experiencia con la que se cuenta para consolidar a este organismo que junto y aliado a la ciudadanía podrán enfrentar el desafío que significa la reforma electoral que está por estrenarse en el próximo proceso electoral ya se está aplicando pero lo fuerte sin duda está por venir el actual consejo entrega pues una estafeta que trae consigo grandes retos pero estoy convencido que serán enfrentados por el personal y probablemente con la selección que se dé de la nueva integración que serán comprometidos con la consolidación y para el fortalecimiento de la democracia y de la institución a todos y cada uno de los colaboradores de este organismo mi agradecimiento por siempre por la lealtad y el trabajo incansable pese a condiciones adversas a los consejeros ciudadanos por el compañerismo y el debate plural y de altura y por el contraste de las ideas a los representantes de los partidos políticos por la franqueza y el respeto por encima de cualquier diferencia a los medios de comunicación por la imparcialidad y puntual difusión de nuestras actividades a las agrupaciones políticas representantes de asociaciones y ciudadanos en general porque al involucrarse y participar activamente en el trabajo del consejo estatal electoral y de participación ciudadana que hoy algunos ya denominan OPLES dignifican la democracia y reiteran con acciones porque esta sigue siendo la mejor opción de convivencia de la sociedad potosina a todos mi reconocimiento y agradecimiento muchas gracias como ven fue un discurso circular empecé agradeciendo y terminé agradeciendo y fui reiterativo muchas gracias y también alguien me sugiere agradecerle al contador Conde Mejía si él más desea hacer uso de la voz licenciado Alejandro Colunga tiene el uso de la voz gracias